Debido a la constante falta de agua en el barrio del Cerrillo, habitantes de esta zona se reunieron en la sala de Cabildo Jesús Germán Ruiz Blanco en la planta alta de Palacio Municipal, con personal de Zapam, así como de diferentes direcciones del ayuntamiento, con el propósito de darle una pronta solución a este problema por la falta del vital líquido. Al hacer uso de la palabra, Camerino Camerillo Durán, Subdirector Operativo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Zapam, dijo. Le debo informar que la falta de agua en el barrio del Cerrillo en los últimos 15 días se debió a que se quemó un motor de 60 caballos en el manantial Peje de Oro, que es el principal que abastece del tanque de almacenamiento ubicado en el barrio de las Delicias, ya que este por sistema de gravedad abastece la columna 31 de marzo, Mercado José Castillo Tielemans y el Cerrillo. En este último ha presentado problemas en la parte alta, que conforman las calles de Chapa de Corzo, entre las calles de Tonalá, Cristóbal Colón, Yajalón, también la Pichucalco. Camerillo Durán enfatizó que esto se debe a que las válvulas de control se encontraban en un mal estado. Y esto se debe a que algunas válvulas de control ya no se podían manipular, ya quedan aproximadamente desde 1960 y hechas hasta más atrasadas. Algunas quedaron sepultadas por el absorbe de tanto tiempo y esto pues obviamente no las podíamos controlar y no nos daba muy buena presión. En los últimos días por el sistema de agua potable y alcantarillado son cambio plautinamente de válvulas, sondeo de tuberías en las esquinas de Diego Dugelay y Comitán, Cristóbal Colón y Tonalá. Y a últimas horas tuvimos este que cambiar ahí en la Vicente Guerrero y María Adelina Flores, unas válvulas totalmente que estaban ya sepultadas y poniéndolas por unas nuevas. Y con esta acción tuvimos que hemos tenido buenos resultados, ya que en las últimas horas el vital líquido ya les está llegando con normalidad y buena presión a las calles que se están mencionando. También debo aclarar que muchas tuberías ya son muy antiguas, son tuberías de fierro galvanizado y muchas están picadas y presentan muchas fugas, las cuales hemos estado atendiendo. Finalmente, Rafael Cruz López, presidente del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal, expresó. Nos trataron muy bien, escucharon, platicamos, inclusive ya sacamos el acuerdo y pues la verdad, pues por ese lado de las autoridades sí nos atendieron bien. Esperemos que no nos den nada más, pues ahí también, que no nos vayan a mentir, que no nada más se hizo el acuerdo y a ratito lo echen a la basura, pues queremos que se cumpla, para que los vecinos del barrio del Cerrillo, pues estén contentos, estén alegres, pues atendiendo las necesidades y a la vez también saliendo ya con las necesidades, que mucho carecemos. El acuerdo que se quedó, a ver, déjame checarlo, mire, por ejemplo, aquí nos están diciendo que se acuerda que son miércoles y sábados, se distribuirá el agua con alta presión, lunes, jueves y domingo se distribuirá con baja presión y martes y viernes sin abastecimiento de agua. Eso significa que vamos a tener unos días sin agua y otros días con alta presión y otros con baja.